¿Cuándo eres? Vallejo, ¿cómo vas a decir? Aquí lo tengo, Vallejo, Vallejo Vallejo, Vallejo ¿Y mi maestro? Diego, dije Yo quiero uno ¿De qué? ¿Cómo que te queremos, maestro? Y yo a vosotros Mamá ¿Dos añitos vamos a estar juntos? Hombre, tú a lo mejor el año que viene, ¿no? Mamá, yo quiero repetir cuarto No, repita, que te gusta mucho No, me quiero repetir Así me gusta Y te vas a peinar también por la mañana, ¿no? Me he peinado hoy Ah, Antonio, me he peinado ¡Ay, mamá! El que se espera se estrena, ¿no? No, de contá, no Manuel Torre ¿Estás pelado? No El que se pela se tira y el que no se tira de las velas Manuel, no, Manuel ¿Puedo pedir moral? No Venga ¿Estás pelado? Venga, Andro El que no se tira de las velas No tengo que estar copiado